Todo llega y todo pasa como un espejismo Todos fuimos carabatos de nosotros mismos Lo que queda en la mirada no es que esté escondido Pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida Y la quise besar y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden Yo la quería besar y ella quería morderme Ordenando mis recuerdos se pensó que todo fue hace mucho tiempo ya Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval Casi como un accidente me envolvió el sonido Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida Y la quise besar y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden Yo la quería besar y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden Abrió la boca y me tragó Y no dejó y no dejó de repetir Ven a mi lado y te daré Todo lo que pidas Y ahora que sé que me engañó Solo me queda por decir Que cada vez que me perdí Me encontró la vida Y la quise besar Y ella quería besar y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden Yo la quería besar y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden Y la quise besar y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden Gracias por ver el video